Los villano-tubers fueron hackeados, nueva imagen promocional del nuevo cómic de villanos ¿Qué está pasando, Dr. Flug? ¿Qué cosas, no? Saludos futuros subordinados, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, salen todos bienvenidos a otro nuevo chingónsimo video ¡Malvado! Donde sí, parece ser que todos nosotros fuimos hackeados por el supervillano Virus Por estar publicando, pues bueno, cosas que al blaja parece ser que no le gustó Verán, les pongo en contexto Esta imagen se sacó donde saqué la información acerca del retraso de villanos Así que es muy confiable, descuiden Pues bueno, al descubrir esta imagen, todos nosotros nos pusimos de acuerdo De que la iríamos publicando pieza por pieza Para que el fandom las fuera armando y así obtener la imagen completa Pero al publicar la penúltima imagen, fuimos hackeados por el villano Virus Aunque no sabemos el por qué pasó esto Nosotros teorizamos de que es por el pequeño filtraje que hicimos Y pues bueno, al blaja no le gustó esto O quizás... Sea algo más En fin, antes de ser hackeados El artista y animador Jerry publicó un video muy curioso Que enseguida se los mostraré La seguridad ha sido comprometida Tenemos ojos con todos raros Nuestros oídos se escuchan Y su voz está equivocada Lo sabemos Sabemos todo Pero ustedes Ustedes ya no Por Dios, tengo miedo Esto nos hace pensar de que si fue Bloodhat quien lo mandó para silenciarnos O por lo menos para asustarnos como lo hizo con Charlie anteriormente ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí se acuerdan? Al día siguiente de que fuimos hackeados Todo regresó extrañamente a la normalidad Y se publicó la última imagen Y bueno, este fue el resultado Sí, así es Aquí podemos ver la primera imagen filtrada Del nuevo cómic de villanos de Illuminarro y Marazite Donde sí, aquí podemos ver a Illuminarro con un nuevo atuendo y armas Posiblemente compradas con penumbra Y bueno, si me lo preguntan a mí La imagen está... Chulísima Me encanta como se ve ¡Es hermosa! Por el momento no se sabe más acerca de este nuevo cómic Como les dije, esto podría adelantarse muchísimo más de lo que nosotros podríamos creer O hasta incluso atrasarse un poquito más Todo depende de los altos mandos O sea, Bloodhat pues Si se le antoja vernos sufrir un poquito más O ya se apieda de nosotros y todo bien Pero no sé, ¿Ustedes qué es lo que piensan acerca de esta imagen? La verdad es que, como les digo, está chulísima Está bellísima Ya espero con muchísima emoción este cómic Y la verdad es que en cuanto salga aquí yo los voy a estar trayendo narración por narración Como lo hicimos en el cómic de Sunblast Porque, pues bueno, la verdad es que estuvo bastante chido Y al final lo vamos a juntar todo Pero pues sí, la verdad es que está bastante chido Y ustedes cuéntenme todo lo que ustedes piensan aquí abajo en los comentarios Igualmente les recuerdo de que vamos a hacer un directo analizando esta imagen Sabiendo un poquito más de qué es lo que pasó Nuestras experiencias al ser hackeados por virus Y, pues bueno, así que no se ven a perder Esténse atentos en todas nuestras redes sociales Porque ahí les vamos a estar repartiendo el chisme Cuando va a ser el próximo directo de los Villanantubers Y recuerda, si no estás suscrito al canal y te gusta Villanos Pues bueno, suscríbete Porque aquí vamos a anunciar todo acerca de Villanos Lo antes posible Las nuevas noticias Lo filtrado Todo Vamos a poner aquí absolutamente todo Así que, pues bueno Si te gusta Villanos Si te gusta el Blaha Si te gusta el Flux Si te gusta la Miji Pues bueno, lástima porque esa es mía Así que, pues bueno Suscríbete a este canal Y, pues nada Hasta aquí llegamos ya con este mini video Ojalá les haya gustado Como les digo Comenten todo lo que piensan aquí abajo en los comentarios Muchísimas gracias a los miembros del canal A Luis de la Torre A La Home A Jadomar Y a Marcus López Por ser miembros del canal Las de que se les agradece muchísimo Por todo el apoyo económico Recuerden que igualmente pueden hacerse miembros Eso ayudaría muchísimo En serio Así que las de que muchísimas gracias Por todo su apoyo Y, pues ya nada Ya sin nada más que decir Las de que estoy bastante emocionado Las de que quiero saber un poquito más Pero en cuanto encuentre algo O, bueno Sepa un poquito más Pues bueno Aquí se lo estaré trayendo Directamente al canal Así que, pues Sin nada más que decir Ojalá les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!